¿Sabe dónde están sus clientes en este momento? En Colombia, el 76% de los internautas compra en línea. Entre 2014 y 2015, las transacciones vía web crecieron un 64%. Hacer comercio electrónico es muy fácil. Siga estos 10 pasos. Defina qué venderá y el precio. Elija una plataforma. Las más populares son Marketplace o Centros Comerciales Virtuales. Software para crear su propia tienda en línea. Sitios de alojamiento web con plantillas prediseñadas. Plataformas de e-commerce de alojamiento web. A continuación, defina qué tendrá su tienda virtual y el proceso de venta. Elija un sistema de pago. Establezca las condiciones de compra y explique a su cliente el paso a paso. Implemente el sistema de facturación electrónica. Determine los mecanismos de logística y despachos. Diseñe una campaña de marketing digital a partir del análisis de sus clientes y del mercado. Mida el tráfico de su sitio. Y cree una estrategia para fidelizar a los clientes. Es momento de crecer. Sus clientes están a un clic de distancia. Ahora, ¡Vaya por ellos! ¡Vaya por ellos! Música 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 Música